Amiguitos, venimos a Liverpool a buscar unas bolsas misteriosas de Squishmallow. Vamos a ver si nos encontramos, acompáñenme. Vamos a la juguetería. Estas, amiguitos. Estas. Hola. No, no tengo etiqueta. Hola, otra Squishmallow. No, no, no tengo etiqueta. No, no tengo etiqueta, pero está hermoso. Amiguitos, vamos a dar gracias a que aquí en Liverpool venden Squishmallow. Y ahí las podemos comprar. Amiguitos, ya la vamos a abrir. ¿Qué es la brindita? Ya la abrimos. ¿Qué es la brindita? A ver. Te tocó una campeón, ganó. Es Nell. Nos tocó justo esta. Justo esta nos tocó. Está padrísima, amigos. A ver. Huele a fresa. Huele. Sí, huele a fresa. A ver. A Chocumis. Sí, ¿cómo se llama ese Chocumis? A Nesquik de fresa. A Nesquik de fresa. No nos patrocinan, así que es un comercial, gracias. Tiene, tiene historia. Ah, sí tiene historia, amigos. Tiene historia. Vamos a abrirlos. ¿Cuál será? A qué huele. Huele como pepecito. ¿Cuál es? Pepecito. ¡Molito! ¡Es hermoso! ¿Cuál es el Chocumis de fresa? ¿Cómo se llama? Chauteli. Chauteli. Esta otra. A ver, vamos a ver. A ver cuál nos tocó. Ya nos prestaron tijeritos aquí las señoras para ver. Sí, es el tuyo. No. Sí. Te escogiste bien, Chauteli. Mira, mira, ¿qué es esto? Es un burrito, creo. Anjuara. Huele bien rico. Ahora, amigos, huélanlo ustedes. Huélanlo. Están bien bonitos. Vengan a Liverpool a comprarlos. Squishmallow.